En cinco años, ningún mexicano deberá sufrir por falta de alimentación, pobreza extrema o carencia social, afirmó Omar Garfias, secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El funcionario de la Sede Sol explicó que en México hay 28 millones de personas que no tienen acceso físico a los alimentos ni al dinero, que les permita consumir lo necesario para llevar una vida sana, de los cuales 7 millones viven en pobreza extrema, es decir, que tienen problemas de educación, vivienda, salud y seguridad social. Aseguró que se espera que dentro de cinco años la Cruzada supere el hambre y no exista ningún mexicano en pobreza extrema o de alimentación, pues se busca atacar la falta de productividad y de ingresos de la población. Garfias expresó que el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en México, a pesar de ser miembro de la OCDE y de ser parte de un grupo de países con economías desarrolladas, hay una población importante que tiene carencia alimentaria. Por tal razón, explicó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se trata de regalar alimentos, sino de habilitar a las personas para que puedan generar riqueza, que a pesar de estar en pobreza extrema, sean capaces de generar los ingresos que les permitan adquirir o producir sus propios alimentos. Omar Garfias refirió que todas las dependencias combinan sus presupuestos y colaboran con los tres órdenes de gobierno, con organizaciones sociales, jóvenes voluntarios y universidades, en beneficio de los que menos tienen. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.